Hola, hola muchachones, soy Chitty y hoy vamos a jugar el juego de Contra de la NES. Vamos a hacerlo por nivelitos también. Y el nivel mítico que todo el mundo recuerda, la jungla y el primer campero de la historia. Cuánto nivel de destrucción y explosión. Stage one de jungle. A ver, el botón turbo. ¿Cómo disparaba? Más o menos. La pirámetra de tu vida. La R nunca me acuerdo para aquella. Dios mío, cuánto plomo. Cuánto poder. Brinca, amigo. Es una máquina de matar. Soy el primer campero de la historia y ya me campeó la primera. A ver, ese tipo... El primer hombre que te mató en tu vida. Esa es asqueroso. Qué tal si... El flame tower no es malo, pero... Uy. Pero tampoco es el que más me da. Pero bueno, ya que estoy... Ya que no tengo el... El spray o la escopeta o lo que sea, esa cosa que sea. Que es la mejor armucha. Ya, pero por favor, ya de morirte. Ya, ya no tengo vidas. Plaza de manco. El nivel de manco es impresionante. Ya, que ahí está camperino. Mi mejor amigo. Y esa es la que quiero. Y no la quiero perder, así que... Guarda, aparte de aquí. Nos vamos con esta para el resto del juego. La R que saludos me mandó. No sé cómo se escuche esto, pero espero que bien. Siempre que el primer video siempre es de testeo. Abre el cañón, mano. Ya te llega chayito porque te parten el culito. Ok, aquí viene el primer boss. La entrada. Y el camperino sale. Salta de zoom. Vamos a matar a los cañoncitos. Para que deje de joder. Porque jode demasiado. Salgate ahí. Ahora que eres mía. Entrégate. No. Está G2, base 1. Ahí están como 3. Pero toca para ahar la música. Esta juega es crema. Así que ya sabes que si les ha gustado. Para regalarle un like. Compartir el video. Y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego.